Un día lluvioso y sin sol, te vi observando el cielo azul Y un arco iris apareció Desde ese día quise estar a tu lado, siempre decidí que solo a ti iba a amar Como una escena de televisión, aquel encuentro nuestras vidas transformó Quedó grabado dentro de mí Y ya no cambiará Sin duda tú eres quien me enseñó que hasta en la oscuridad Siempre es posible llegar a encontrar una luz en su interior Por eso ya no te escondas de mí, ya no fijas felicidad Yo te acepto con tu dolor, sé que volverás a brillar A veces olvido hasta dormir El sol se pone y vuelve a asomar, así es desde que te conocí Y cuando estoy de mal humor Solo basta verte y de inmediato me siento mejor Es un silencio tan romántico El escuchar tan solo tu respiración Y que de pronto sienta tu voz Recorrer mi ser Porque eres tú quien siempre me mostró una sonrisa real Y hasta las lágrimas Y hasta las lágrimas pueden brillar Como una estrella pura Toma mi mano no sientas temor Tus heridas yo sanaré El cielo cubierto de estrellas sin fin Son promesas por realizar Cuando tan perdida estaba Llegaste tú lleno de luz Y desde entonces tú me guías en esta oscuridad Y ahora estoy aquí Te conocí porque a su alidad Pero que más das, te daré mi luz para brillar Sin duda tú eres quien me enseñó Que hasta en la oscuridad Hay una luz que siempre brillará Sin duda tú eres quien me enseñó Que hasta en la oscuridad Siempre es posible llegar a encontrar Una luz en su interior Por eso ya no te escondas de mí Ya no fingas felicidad Yo te acepto con tu dolor Sé que volverás a brillar Ya no necesitaremos La respuesta es a cabo Pues nuestros caminos se han unido Solo somos tú y yo Todas las preocupaciones Ahora se han quedado atrás Pues sin duda hemos aprendido Que hay luz hasta en la oscuridad Oh, yeah Ah, 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 ah Uno, dos, si quieres saberlo yo te voy a explicar Ser inocuio es tan usual, ser inocuio es tan común Si actúas siempre tan cual y de los demás Un inocuio tú serás, un inocuio en plenitud Todo el tiempo la gente es sobre ti Contiene expectativas algo exorbitantes Reconocerte y poder decir Cómo hablar, qué pensar, qué vestir y hasta cómo vivir Pero al bien mejor que tú no habrá Nunca habrá Pareciarte a la felicidad ¡Felicidad! Solo sigue tus instintos y aférrate a tu sueño sin dudar Confía siempre, siempre en esto que te indica el corazón Y actúa con valor Inocuio, inocuio, ser fiel a ti no seas inocuio es inútil luchar si no es por lo que sueñes Inocuio, inocuio, ser fiel a ti no seas inocuio es inútil luchar si no es por lo que sueñes Hacerte en tu vida algo más especial Que un inocuio tan formal, un inocuio sin razón Persigue tus propias metas, no las de alguien más Enocuio, inocuio, estar en más Enocuio, inocuio, no es opción Nunca habrá, nunca habrá Para que arde a la felicidad, felicidad Solo sigue tus instintos y aferrate a tus sueños sin dudar Confía siempre, siempre en eso que te indica el corazón Y actúa con valor ¡Kinoki, noki! Se pierde aquí, no seas inoki Es inútil luchar, si no es por lo que suena ¡Kinoki, noki! Se pierde aquí, no seas inoki Es inútil luchar, si no es por lo que suena Si te ves caer, ¿para qué intentar subir a la más alta montaña? Mejor quédate en donde estás ¡Maya alegría es tener los pies siempre sobre el suelo! ¡Es momento de volar! ¡Sé tu mis guardias! ¡Kinoki, noki! No temas ya, no seas inoki 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 ¡Kinoki, noki! Se pierde aquí, no seas inoki Es inútil luchar, si no es por lo que suena ¡Kinoki, noki! Se pierde aquí, no seas inoki Es inútil luchar, si no es por lo que suena